Hace 32 años atrás, en Europa hubo un día que los poderosos del viejo continente se rindieron ante aquel equipo de la extinta Yugoslavia que ganaba aquella Copa de Europa actual Champions League. Tenía todo para seguir en lo más alto del continente, pero la guerra se lo impidió. Hoy, en cuantos minutos quedan, vamos a hablar del día que Europa se arrodilló ante la estrella roja de Belgrado. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en CMQ. ¿Cuántos minutos quedan? Hoy llegó el día de recordar aquella épica victoria de la estrella roja de Belgrado conquistando la Copa de Europa. En aquellos momentos el fútbol de Yugoslavia demostraba que tenía potencial y seguía en ascenso tanto a nivel de selecciones como de equipos. Un claro ejemplo fue la estrella roja de Belgrado que logró imponerse en la Copa de Europa, la última con ese nombre que se disputó en la edición 1990-1991, ya que en la próxima temporada pasó a llamarse Champions League como la conocemos actualmente. Para ese entonces el formato de la Copa era partidos eliminatorios desde 16 avos de final con partidos de ida y vuelta salvo en la final que era única. En aquella edición el equipo yugoslavo se enfrentó en 16 avos de final al Grasoper de Suiza, donde empataron el primer partido 1 a 1 y el equipo de Belgrado se impuso 4 a 1 en la vuelta, con un global de 5 a 2. En los octavos de final se cruzó al Glasgow Rangers de Escocia, a quien venció por 3 a 0 en la ida y empataron 1 a 1 en la vuelta, dejando así un global de 4 a 1 en favor de la estrella roja. Para el partido que seguía de cuartos de final se midieron ante el Dynamo Dresde de la República Democrática Alemana, en ese entonces, a quien barrió por 3 a 0 en ambos encuentros, con un global de 6 a 0. En la semifinal se cruzaría al siempre poderoso hasta el día de hoy, Bayern Múnich de la otra Alemania, a quien le ganaría el primer encuentro por 2 a 1 y terminan empatando 2 a 2 en el encuentro de vuelta, terminando con un global de 4 a 3 y con el pasaje a la final de Europa. Fue en el estadio San Nicola, en Bari, Italia, el escenario donde la estrella roja de Belgrado se enfrentó al Olympique de Marsella, quien también buscaba en ese momento ser campeón por primera vez en la final de la Copa de Europa ante 56.000 espectadores. Fue un encuentro que terminó en empate a 0, donde ambos equipos trataron más de evitar errores que salir a buscar el partido. Se terminó definiendo en los penales donde el equipo yugoslavo fue perfecto, se impuso por 5 a 3 anotando todos sus penales y logrando ese día que toda Europa se rinda ante ellos. Luego también no velaron imponerse en la Copa Intercontinental ante el campeón de la Copa Libertadores de América, en ese momento que fue Colo Colo de Chile, por 3 a 0 en Tokio. Entre sus jugadores se destacaban Prozineki, Savicevic, Myajlovich y Panzev, una generación yugoslava irrepetible. Es claro que aquel título de la Estrella Roja de Belgrado pudo haber sido el inicio de una dinastía del equipo yugoslavo en ese momento, tanto por la calidad de su fútbol como de sus jugadores. Sin embargo, justo ese año, 1991, fue cuando explotó la Guerra de Yugoslavia, conflicto bélico que duró 10 años hasta el 2001 y terminó con la disolución del país. Ya con la guerra de lleno, Estrella Roja vio como varias de sus figuras optaron por irse del equipo. Prozineki se fue de inmediato al Real Madrid tras el título de Europa. Myajlovich se fue a Italia con la Roma en el 92, mismo año que Savicevic al Milan y Panzev al Inter de Milan. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Comenten qué opinan de esta gran campaña de la Estrella Roja, si tienen alguna data por ahí que haya faltado o que quieran agregar. No olviden darle like al video si les gustó y de suscribirse para quienes aún no lo hicieron. Y esto es claramente para no perderse nada del contenido de CMQ. ¿Cuántos minutos quedan? Nos vemos en la próxima. Chau. 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 ¡Gracias!